Escuchamos señoras y señores, antes de saludar también a las distinguidas personalidades que están presentes aquí y de forma muy especial a nuestros colegas de la prensa, escuchamos las palabras de bienvenida en este acto a cargo del director provincial de Deporte, Andrés de León. Buenos días a quienes encabezan la mesa principal, buenos días a los medios de prensa que cubren esta actividad, buenos días al público presente y que nos acompañan. El pueblo de Napa, a inicio de este año, está escribiendo historias con tintas de oro. No hace menos de dos semanas dejamos e hicimos el Picasso de la cancha de las 500. Se anunció la construcción de la cancha de Colón Nuevo, se anunció la construcción de la cancha de la capitalismo. A vos, pópulis, la provincia María Trinidad Sánchez pedía el rebosamiento del polideportivo, al entender que es el fumón para el despegue del deporte en la provincia María Trinidad Sánchez, porque es la instalación deportiva que sirve de escenario para la realización de más de ocho disciplinas deportivas que convergen en esta instalación. Siempre el Estado se quedaba en Santo Domingo porque no había un gestor que visitara las oficinas e hiciera las diligencias. Señor alcalde, usted ha endosado el compromiso y su trabajo de gestión quedará por siempre con el aporte a la provincia y el remozamiento de esta estructura que beneficiará tanto la provincia María Trinidad Sánchez como la provincia de Samaná. Hoy todos formamos historia de la nueva revolución deportiva que se está haciendo en la provincia María Trinidad Sánchez gracias a las gestiones, gracias al señor presidente que está bajando a los pueblos, gracias a cada uno de ustedes y de manera formal sean todos y todas bienvenidos y bienvenida a esta gran actividad. Gracias.